El número de desempleados inscritos en la Oficina de Servicio Público de Empleo Estatal de Ceuta sigue por encima de las 12.000 personas. Exactamente, en octubre ha ascendido a 12.149. Esta cifra supone un descenso en el número de parados de 90 personas con respecto a septiembre y un incremento de 726 parados sobre octubre del año pasado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El paro es una de las noticias que nos ha dejado este martes, pero hay más asuntos de interés que comenzamos a repasar ya mismo en titulares. Arrancamos Noticias Teuta. Un grupo de jóvenes sin empeleo que se hace llamar María Caballa convoca una cacerolada en la Plaza de los Reyes para exigir una frontera digna y fluida. Será el viernes a mediodía. Aseguran que desde que se ha suspendido el porteo por el Tarajal 2 ha habido varios despidos en la ciudad y piden soluciones a la delegación del gobierno. Hemos visto la situación que está viviendo Ceuta con el cierre de la frontera, que los comercios no venden. Al no vender no contratan a empleados. Mañana miércoles arranca oficialmente la campaña de vacunación contra la gripe. Aquí en Ceuta el reto es incrementar el bajo porcentaje de vacunación que se registró la campaña pasada. No llegó al 30% de la población de riesgo. Esta mañana se ha reunido la red centinela de esta enfermedad bíblica. Personas hospitalizadas que hubo el año pasado por gripe 41 son y fallecidos 1. El año anterior hubo más hospitalizados, o sea la temporada anterior, 2017-2018 hubo 4 fallecidos. Y la 2018-2019 un fallecido. El presidente de la agrupación deportiva Ceuta, Luay Jamido, asistió ayer en Madrid a la reunión que mantuvo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con los representantes de los clubes de segunda B y tercera división, donde anunció un aumento histórico de los ingresos para estas categorías a través del programa Impulso 23. Al Ceuta le corresponderán 69.200 euros, cantidad que aumentaría si supera la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Pues si les parece, vamos ya con el repaso más detallado a estos y otros asuntos de la actualidad este martes 5 de noviembre. Estamos a cinco jornadas para las elecciones generales. Y comenzamos con una noticia de última hora. El PSOE acaba de hacer oficial la visita este jueves del ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, que visitará la ciudad para apoyar la candidatura de los socialistas de Ceuta a los próximos comicios, José Simón al Congreso y Adil Mohamed y Blanca Gómez al Senado. Todavía no ha trascendido la agenda del ministro. Un PSOE que ha denunciado esta tarde en la Jefatura Superior de Policía al candidato del PP al Senado, David Muñoz Arbona, por las acusaciones en las que el Popular aseguraba que se estaban comprando votos en la barriada del Príncipe. Unas acusaciones que los socialistas califican como fake news y piden a los populares que se centren en exponer su programa y dejen en paz a los musulmanes y al Príncipe. Recordamos primero las declaraciones de Muñoz Arbona y a continuación las reacciones de los socialistas. Pero con el rumor que han pagado a gente para que cojan votos en determinados barrios como el Príncipe. Yo lo digo yo. Yo digo presumiblemente supuestamente. Me responsabilizo. Yo le digo lo que se dice. Ahora, si no podemos decirlo, lo que se dice yo no he dicho, además esto aclariza, yo he dicho supuestamente me comentan, es voz populi, pero yo no afirmo nada y por supuesto me separo de cualquier cosa. El partido lo digo como David Muñoz Arbona, que me comentan y me llegan. Ustedes ya tendrán una respuesta contundente desde el punto de vista jurídico y por favor, hablen de su programa. Y si tienen pruebas fehacientes, ya ustedes están cometiendo un delito porque no va a denunciarlo. Y precisamente dejen ya al Príncipe y dejen ya a la comunidad musulmana porque somos ceutíes. Así de contundente se ha mostrado Adil Mohamed tras la denuncia de David Muñoz. Los socialistas califican las palabras del popular como fake news. En ese mismo vocabulario utilizado ya se nota en qué posicionamiento estamos, o sea, se rumorea. Estamos hablando de las famosas fake news. Ya sabemos y sabe todo el país dónde se gestan y quiénes tienen el máster en las fake news. A nivel nacional tuvimos esa campaña de desmovilización de la izquierda y ahora esto, en fin, es juego sucio. Además ha acusado a los populares de utilizar un lenguaje segregador que nada beneficia a Ceuta. Se habla de los musulmanes exhortándoles a que no se vendan por votos pensando que los musulmanes son vendibles. Y en materia de propuestas este martes Vox ha expuesto las suyas en materia de economía entre las cuales destacan la reducción del gasto público y la eliminación de cargos. Su candidata al Congreso, Teresa López, ha recalcado que su partido es la voz que puede defender los intereses de los votantes ante la petición de Guillermo Martínez que solicitaba a la ciudadanía apostar por el Partido Popular y a no dividir el voto del centro-derecha. Después de que el Partido Popular reclamara el apoyo del centro-derecha para evitar la división de estos votantes entre los diferentes partidos políticos, la candidata al Congreso de Vox, Teresa López, ha resaltado que la de su partido es la única voz que puede defender los intereses de los ciudadanos y ha remarcado las diferencias en el bloque de derechas. Son muchas las cosas que no tenemos en común, aun siendo un bloque de derechas, hay cosas que nos diferencian enormemente. Nosotros defendemos un muro en la frontera y ellos aquí defienden un muro en el puerto. Entonces, ante eso no puede haber sino confrontación de ideas. Por cierto que Vox ha manifestado este martes sus propuestas en materia de economía y recursos. Abogan por la reducción del gasto público y del número de representantes locales y asesores, así como por la eliminación de cargos y organismos. Proponen una rebaja del impuesto sobre la renta y del impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas. Además, en el ámbito local, Vox ha recriminado al PSOE un uso electoralista de los planes de empleo y ha exigido a delegación del gobierno que haga público el número de extranjeros que se contratarán en un plan de empleo que, según demandan desde Vox, debería ser exclusivamente para españoles. Para lograr una mayor cercanía entre los ciudadanos y las administraciones, Guillermo Martínez ha anunciado que si gobierna creará una dirección general en materia de sanidad y educación, con sede en Ceuta. El PP se ha mostrado partidario de evitar duplicidades en el gasto de la administración pública y reducir el gasto superfluo. Guillermo Martínez consideró como positivas las competencias transferidas en materia de educación y sanidad, aunque anunció una propuesta que favorecerá una gestión más cercana con el ciudadano. Nosotros nos comprometemos a crear o a impulsar una dirección general específica de sanidad para Ceuta y Melilla y una dirección general específica de educación para Ceuta y Melilla, con sede en Ceuta o en Melilla. Pero de tal manera que los funcionarios de educación, cuando tengan que plantear una cuestión, no tengan que esperar que un señor en Madrid resuelva sobre esa cuestión. Martínez manifestó que el PP no puede gobernar ni puede permitir un gobierno sustentado en el apoyo de independentistas. Y Ciudadanos afirma que llevaron una propuesta al Congreso durante el gobierno del PP para una inversión de 19 millones de euros con el objetivo de modernizar la frontera. No se ejecutó, pese a que hubo una partida de 1.700.000 euros para ejecutar esta obra. El candidato al Congreso de Ciudadanos ha recordado una propuesta de esta formación política con el gobierno del Partido Popular para modernizar la frontera de Ceuta. Desde Ciudadanos abogamos por que esa frontera se modernice y así lo hicimos saber en una propuesta que presentamos al PP hace unos años, en la que se instaba al PP a meter en las partidas presupuestarias generales del Estado una cuantía que sería asumible y que rondaría los 19 millones de euros para que esa frontera se modernizara. Eso al final no se ha llevado a cabo. No porque Ciudadanos no haya querido, sino Ciudadanos lo propuso. Pero por parte del Partido Popular que era el que gobernaba en aquel momento no se quiso llevar a cabo esa modernización de la frontera. Javier Hermoso se ha referido a que habían 1.700.000 euros para ejecutar la obra en la frontera pero nunca se realizó. Desde Ciudadanos pedimos que esa frontera se modernice, que se dote de materiales técnicos y humanos para que sea una frontera actualizada al siglo XXI. Y Unidas Podemos continúa haciendo campaña poniendo énfasis en la defensa de los trabajadores. A juicio de este partido es prioritario derogar las últimas reformas laborales. Además han criticado la propuesta socialista de la mochila austríaca. Desde Unidas Podemos han criticado la propuesta de mochila austríaca del PSOE. O sea, no tenemos bastante ya con los militares de 45 años que estamos echando presidentes a patadas cuando tienen una familia, cuando han servido a su patria. Esa es la forma de hacer patria de algunos. Echar a los funcionarios, a los profesionales y a los trabajadores que luchan por esa patria que hagan una mochila austríaca, aunque le han puesto un nombre mítico, maravilloso pero que al final el trabajador se va a pagar su despido y su jubilación. Unidas Podemos continúa apostando por derogar las últimas reformas laborales. Derogación de las dos reformas laborales, la de 2010 de Zapatero y la de 2012 de Rajoy. Empezando por ahí y brindar todo lo que son los servicios sociales y de bienestar de un Estado. Ya estamos hartos de que las crisis y las paz sean siempre los mismos, desde siempre. Recomiendo a todo el mundo que se lea el último libro de Paul Preston, Un pueblo traicionado, y sacará muchas conclusiones. Y por su parte el MDIC apuesta por consensuar una ley educativa y la creación de aulas inclusivas. MDIC considera necesario consensuar una ley educativa y evitar así continuas modificaciones en materia de enseñanza según el partido que gobierne. Fátima Ahmed aboga por establecer una serie de medidas que reduzcan el fracaso escolar en nuestra ciudad. Garantizar esa educación de la que habla nuestra constitución para nuestros escolares y que así salgamos de una vez por todas del fracaso escolar. Hace falta más aulas de inclusión, hacen falta, como digo, más recursos para niños y niñas con necesidades educativas especiales y hace falta que las aulas dejen de estar tan masificadas y tan saturadas como están actualmente. Por cierto, que esta formación política ha exigido al gobierno local seriedad con las convocatorias de comisiones, consejos y plenos. Los localistas se quejan de que el Ejecutivo no cumple con el calendario de las comisiones. Y cambiamos ya de asunto, hablamos ahora del debate nacional celebrado anoche. Un debate organizado, como saben, por la Academia de la Televisión de los cinco candidatos de los partidos nacionales que emitieron anoche las cadenas de A3 Media y Televisión Española. Hubo alusiones a Ceuta que salieron cuando se habló de inmigración. Creo que no hay ninguna nación sin fronteras y que una nación sin fronteras deja de ser una nación, que una nación con fronteras agujereadas y porosas deja de ser una nación. Nosotros decimos que el que quiera entrar en nuestra casa, España tiene unas paredes, unas puertas para entrar, igual que las mansiones de los progres, tiene que pedir permiso para entrar. Y si entra ilegalmente tiene que saber que va a salir de España. No conozco ningún país del mundo que cuando entras ilegalmente te permite quedarte. Todos los países del mundo te permiten marcharte. Ojalá, por cierto, fuera tan fácil como levantar muros más altos, pero es algo más complejo. Yo estuve en las fronteras con la Guardia Civil, en Melilla, en Ceuta, y no nos pedían altura de muros, nos pedían altura de miras. Nos pedían tecnología, más dotación, más recursos humanos y hay que apoyar a la Guardia Civil y a la policía. Desde el año 2013 al año 2017 las entradas irregulares aumentaron en un 300%, y en lo que llevamos de año se ha reducido un 50% respecto al año anterior. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues no con el discurso del odio, que lleva el señor Abascal como el señor Salvini, sino, por ejemplo, pues dialogando con los países de origen y también de tránsito, singularmente con Marruecos. ¿Qué puede hacer un gobierno para dar seguridad a los ciudadanos? Yo pienso que la seguridad no la dan ni los muros ni el racismo, sino medidas muy concretas. Lo primero, si los taxistas de nuestro país están amenazados por multinacionales que hacen beneficios aquí, pero no pagan impuestos aquí, hay que proteger al taxi. 170% más de inmigración irregular hasta que fue a Marruecos ya para anunciar un mundial de fútbol con Marruecos. Por cierto, que lo organice España solo, no hace falta Marruecos, vaya usted a pactar la política migratoria. Incompetencia absoluta para la inmigración, eso sí, usando la ley llamada Mordaza, y las concertinas y la devolución en frío, marlasca, que no quede uno, tanto que se quejaba de las devoluciones en caliente. Y como han visto ese debate nacional los representantes de las diferentes formaciones que concurren aquí en Ceuta, los comicios del próximo domingo. Hemos hablado con los seis candidatos al Congreso de los principales partidos políticos y han hecho seis valoraciones muy diferentes. Vea. Especialmente una fuerza llamada Ciudadanos, pero en general las fuerzas conservadoras, aparte de estar flojitas, creo que han dado un espectáculo no muy agradable, la verdad, no muy decoroso. Creo que sale refortalecido como imagen, como estatista y también como socialdemócrata comprometido con la causa social, Pedro Sánchez. Santiago Abascal claramente ganador. Cuando tú expones tus ideas claras y firmemente y respaldado por el sentido común, es muy difícil rebatirle. Además tuvimos a un Pablo Casado que lo único a lo que apeló fue a que el voto útil era el del PP, cuando teniendo enfrente a Vox, evidentemente esa idea cayó por su propio peso. Vimos mucho teatro, es cierto que vimos mucho teatro en ese debate. Vimos a un Pedro Sánchez absolutamente desbordado por los planteamientos que se le hacían desde uno y otro lado y vimos que solamente hay dos alternativas posibles el día 10 de noviembre. La que representa la unión del voto del centro de derecha en torno a Pablo Casado o seguir manteniendo al señor Sánchez con sus socios de gobierno. Albert Rivera quiso hablar de los problemas de España y de los españoles, de la realidad y de la actualidad de España. Y otros partidos no quisieron entrar atrás porque convenía desviar la atención en ese debate a problemas anteriores y a épocas que a nosotros nos incumbe ahora mismo. Porque vivimos una realidad y los problemas son de hoy, de noviembre del 2019, no de 1934 ni de 1976. Había partidos que continuamente recurrían a 1934, 1936 y temas de eso, partidos que cogían y aprovechaban o se aprovechaban de ser víctimas del terrorismo o sacaban otra vez las víctimas del terrorismo, algo que me parece absolutamente demencial. Y un partido que ha hablado de los problemas de la gente, un portavoz, Pablo Igreja, que ha hablado de los problemas de la gente, de lo que importa a la gente. Es lamentable por parte de todos porque tardaron muy poco en entrar en esa guerra de egos que es lo que nos ha llevado a repetir estas elecciones. A los pocos minutos ya estaban tirándose los trastos unos a otros sin que les importásemos los problemas que tenemos los ciudadanos y intentando cada uno quedar mejor que el adversario. Se la avanzábamos en portada, hoy hemos conocido los datos del paro. La cifra total asciende a 12.149 personas, son 90 parados menos que el mes anterior y 700 más que hace un año. El número de desempleados inscritos en la Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal ascendió en octubre a 12.149 personas. Esto supone un descenso en el número de parados de 90 con respecto a septiembre y un incremento de 726 en el último año. En estos registros de Ceuta aparecen 1.615 extranjeros. Las empresas formalizaron en octubre 1.913 contratos, 336 más que el mes anterior, pero 168 menos que hace un año. Solo 234 se firmaron con carácter indefinido. Los contratos temporales crecieron en 361 respecto a septiembre, mientras los indefinidos se reducían en 25. Las afiliaciones a la Seguridad Social fueron 22.260, 69 menos que en septiembre y 329 menos que en octubre del año anterior. Y como les venimos contando aquí en La Pública, un grupo de jóvenes que se hace llamar María Caballa ha convocado una cacerolada en la Plaza de los Reyes para el próximo viernes a mediodía. El objetivo es exigir una frontera digna y fluida. Hemos hablado con dos de sus representantes. Son dos de las cinco jóvenes que han formado María Caballa, el grupo juvenil que ha convocado una cacerolada en la Plaza de los Reyes el próximo viernes para reclamar una frontera digna y fluida. Hemos visto la situación que está viviendo Ceuta con el cierre de la frontera, que los comercios no venden, al no vender no contratan a empleados. Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno busque una solución. Claro está que depende de Marruecos y de España, pero lo que no vale tampoco está echando la pelota para un lado y la pelota para el otro. Han tomado esta decisión tras terminar sus estudios y no encontrar empleo en Ceuta. Durante estos días se han estado reuniendo con varios comerciantes y empresarios de la ciudad. Están desesperados. Algunos la situación es, vamos, está fatal. Por ejemplo, ayer estuvimos en un almacén, no podemos decir hombre, que tenía 12 empleados y ha reducido a tres porque no le salía la mercancía y tuvo que cerrar una de las naves por ese tema. Hasta el momento ya ha confirmado el apoyo a la cacerolada tanto la Confederación de Empresarios como la plataforma de empleados afectados por la frontera que ya ha celebrado otras movilizaciones. La Autoridad Portuaria tiene previsto acometer en este último trimestre del año inversiones que engloban diversas actuaciones, entre ellas aquellas que afectan a la accesibilidad del tráfico de pasajeros, vehículos, necesidades medioambientales, así como la mejora de sus instalaciones y servicios portuarios. La Autoridad Portuaria de Ceuta ha comunicado que licita un conjunto de actuaciones en el último trimestre que ascienden a un millón de euros, destinadas principalmente a mejoras de sus instalaciones e infraestructuras. En lo referente a obras, en Cañonero Datos se están señalizando los aparcamientos, acondicionamiento de las medianas y drenaje del muelle. En Muelle Alfau, rehabilitación del firme de la rampa de acceso y alumbrado, acerado de la rampa del Muelle de España y acondicionamiento de la accesibilidad de la estación marítima. En lo que respecta a suministros, adquisición de elementos para los sistemas de seguridad de las instalaciones portuarias y de un vehículo eléctrico para el servicio de mantenimiento y conservación, así como la adquisición e instalación de sistemas contra incendios y de una defensa tipo rulo para el atraque. En cuanto a servicios, estarán enfocados principalmente a necesidades medioambientales, como el seguimiento de las estaciones de vigilancia ambiental en relación a indicadores biológicos marinos y la asistencia técnica para el control de la calidad de las aguas del puerto de Ceuta. Y según datos facilitados por puertos del Estado, el tráfico de pasajeros con más de 21,8 millones de personas que utilizaron las líneas regulares que une la península con las islas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como las interinsulares, ha crecido un 3,8%. A nivel nacional, los puertos del Estado mueven 428 millones de toneladas de enero a septiembre de 2019. Más cosas. La cadena SER continúa sin emisión desde el ciberataque informático sufrido en la madrugada del pasado lunes. Ya son dos días sin emitir aquí en Ceuta. La Guardia Civil investiga un ataque que ha afectado a este medio de comunicación a nivel nacional y que ha dejado a Radio Ceuta sin emisión. Llevamos dos días sin emisión local, de momento con los ordenadores apagados y a la espera de la información que nos faciliten desde la propia cadena para ver cuándo podemos comenzar de nuevo a emitir. Estamos esperando a ver si hoy es posible que ya nos den la autorización y poder empezar a funcionar de manera normal. Solo se sabe que la Guardia Civil está investigando ese ciberataque y se están esperando conclusiones acerca de lo que determinen la benemérita. Nosotros simplemente nos toca esperar porque el desarrollo que proporciona la cadena es ir paso a paso desde arriba, desde Madrid hasta las diferentes emisoras. Y la policía local ha interpuesto unas 1.700 denuncias en el mes de octubre, de la mayoría en el ámbito del tráfico y sobre todo por mal estacionamiento. Más de 700 denuncias han sido puestas en octubre por aparcar el vehículo encima de la acera, en zonas reservadas, en paradas de autobús o de taxi, en línea amarilla o en doble fila. Además, los agentes del Cuerpo Municipal de Policía siguen denunciando a personas por tirar la basura fuera de horario. Exactamente, el pasado mes se pusieron 19 denuncias por este motivo. Esta mañana se ha reunido la red centinela de gripe. Esta reunión se celebra un día antes del inicio oficial de la campaña de vacunación de la gripe que arranca mañana miércoles. Este miércoles arranca la campaña de vacunación de la gripe. La vacuna fundamentalmente de la gripe está indicada por encima de más de 65 años. Luego ya, eso es oficial, ¿vale? Luego ya entran todos los grupos de riesgo y ahí entran ya los que son prematuros, los niños a partir de los seis meses, a los dos años que sean prematuros por encima de la 30 semanas, creo que es, los diabéticos, los cardiópatas, los personales sanitarios, los que trabajan en prisiones. El reto es incrementar el bajo porcentaje de vacunación que en Ceuta se sitúa en el 29%. Esto se ha anunciado en la reunión de la red centinela de gripe que ha expuesto los resultados de la temporada anterior. El número de casos detectados por la red centinela que cumplían la definición de caso de gripe fueron 153, que extrapolados a la población total serían pues como unos 1.600, ¿vale? De esos casos, muestras tomadas de frotis nasofaringeo fueron 57, de ellas 30 positivas y lo importante no son los números sino para qué sirven, ¿no? Con esas muestras positivas lo que se hace es ayudar a fabricar la vacuna. El año pasado en Ceuta solo falleció una persona por esta enfermedad. Personas hospitalizadas que hubo el año pasado por gripe 41 son y fallecidos 1. El año anterior hubo más hospitalizados, o sea la temporada anterior, 2017-2018 hubo 4 fallecidos y la 2018-2019 un fallecido. Por cierto que el Hospital Universitario acoge desde hoy un curso de reanimación cardiopulmonar para profesionales sanitarios. Este curso cuenta con unas 20 plazas y está dirigido a residentes de medicina de familia y medicina del trabajo, pediatras, digestivos y también al personal de urgencias y del 061. Entre los objetivos se encuentran el trabajo en equipo a la hora de hacer una RCP, la continua formación de profesionales sanitarios en RCP, conocer la reanimación en situaciones especiales y que actúen de manera inmediata, ya que un segundo es fundamental para salvar la vida de una persona. Este martes se está desarrollando un taller de violencia de género en el Centro Asesor de la Mujer. En él se busca dar toda la información posible relativa a este asunto, así como dibujar los pasos para poder detectar rápidamente esta violencia y actuar. Además, se han abordado también cuestiones como el empoderamiento y los micromachismos. Este lunes se está realizando un taller de violencia de género aquí, en el Centro Asesor de la Mujer. A él asisten usuarias de este centro y también mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. El objetivo es ofrecer toda la información relativa a la violencia de género y, a su vez, trabajar en el empoderamiento. El empoderarlas y el capacitarlas también para que ellas puedan salir de esa situación que están viviendo y las que no lo han sufrido, pues bueno, que sepan. Hacemos mucho hincapié, por ejemplo, eso, en los pasos que va sufriendo la víctima, para que vayan detectándolo y sepan cómo salir de la situación. También ha servido ese taller para poner sobre la mesa los denominados micromachismos, que en el día a día pasan desapercibidos. No nos damos cuenta y muchas veces estas mujeres, hasta que no se los cuentan, se los ponen en un vídeo, se los ponen paso a paso ejemplos muy tontos, que se dan cuenta de que es verdad, que esos micromachismos existen y que los tenemos todos a nuestro alrededor y que hay que ir rompiendo un poquito con eso para por lo menos empezar a dar paso. En este mes de noviembre, el Centro Asesor de la Mujer dedicará también talleres a la violencia intrafamiliar y al empoderamiento, relajación y autoestima. En la lucha contra la violencia de género se trabaja también a través de otras actividades con los jóvenes, con el objetivo de sensibilizar en la materia tanto a chicas como a chicos. También eso, los mitos del amor romántico, ¿no?, que se le llama. Y eso, el saber diferenciar de una relación a donde empieza el punto del control, control del móvil, control de eso, de amistades, de prohibirte actividades extraescolares, porque si no, si vas y no estás conmigo, no me quieres. Entonces, claro, trabajamos todas esas cositas que son muy importantes con las chicas y con los chicos. Por cierto que Comisiones Obreras ha convocado su concurso de micro relatos con el lema violencia de género en la adolescencia y juventud, en el que podrán participar alumnos y alumnas que cursen tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, cualquiera de las modalidades de formación profesional existentes y estudios universitarios. El micro relato puede contener un cuento, narración o poesía en una existencia máxima de 750 caracteres, espacios incluidos. El premio consiste en un cheque regalo para material informático valorado en 100 euros. El plazo de inscripción se abre hoy y su límite es hasta el 21 de noviembre. Aquellos interesados podrán escribirse en la página de Facebook de Comisiones Obreras de Ceuta. Y el próximo 12 de noviembre a las 8 de la tarde tendrá lugar la reunión anual del Banco de Alimentos en el Palacio Autonómico, un encuentro con todos los voluntarios para informar, formar y explicar los lugares donde van a participar en la gran recogida de alimentos 2019 que tendrá lugar los próximos días 22, 23 y 24 de noviembre. El Cabildo Extraordinario de la Cofradía de San Antonio, reunido esta tarde, ha acordado por unanimidad que el santo baje en procesión desde la ermita a la ciudad en enero de 2021, hecho que no se producía desde hace 31 años. También se ha dado a conocer la exposición lisboeta con paneles cerámicos de gran tamaño que albergará el Museo del Rebellín, así como la presencia de marchas populares de grupos que actúan en las fiestas de San Antonio en Lisboa. El Cabildo Extraordinario de la Cofradía de San Antonio ha autorizado hoy que el santo baje en procesión a la ciudad, hecho que no se producía desde 1988. La última vez que el santo bajó a Ceuta fue en 1988. Pues qué manera mejor de terminar este año antoniano, estamos hablando de enero de 2021, para que el santo, pues de alguna manera, devolviera la visita a todos los ceutíes que a lo largo de tantos años han estado subiendo aquí a la ermita de San Antonio y que de esta manera, pues tenemos pensado realizar un trido extraordinario e itinerante, pues que saldría desde la ermita de San Antonio, estamos hablando de enero de 2021, como os digo, y visitaríamos tres parroquias emblemáticas de la ciudad. El primer día del trido se celebraría en la parroquia de Nuestra Señora del Valle, el segundo día del trido se celebraría en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, el tercer día del trido se celebraría en el santuario de Santa María de África. Se celebrará una exposición en Lisboeta con paneles cerámico de gran tamaño, junto a la presencia en Ceuta también de grupos lusitanos que interpretan marchas populares en la fiesta de San Antonio del país vecino. De semana siguiente al domingo de resurrección, si Dios quiere, se va a inaugurar en el Museo del Rebellín una exposición que vendrá desde Lisboa, desde el Museo de Santo Antonio, con paneles cerámicos de gran tamaño y que yo creo que una exposición de una calidad bastante impresionante. Además, coincidirá con la visita a Ceuta de las marchas populares, son los actos festivos que tienen lugar en Lisboa durante las fiestas de San Antonio, en este caso el premio, el grupo ganador que ganó el año pasado la fiesta de Santo Antonio, vendrán a Ceuta para desfilar por la ciudad y mostrarnos esa peculiaridad de las fiestas de Lisboa aquí en Ceuta. Del 23 al 26 de abril del próximo año se celebrará también un encuentro internacional de hermandades y cofradías que rendirán culto a San Antonio provenientes de la península así como de Portugal e Italia. Los alumnos de tercero de eso del Instituto Almina han emprendido su participación en el programa nacional Centros de Educación Ambiental. Durante esta semana los participantes realizarán diferentes actividades, algunas de ellas en formato bilingüe. Conocerán el pueblo de Villa de Ciervos y el entorno natural de Zamora donde realizarán talleres artesanales así como Salamanca. A su regreso tendrán que dar cuenta de la experiencia vivida y poner en practicaciones que fomenten en el centro educativo el consumo responsable y el cuidado medioambiental. Y coincidiendo con el lanzamiento de la nueva web de Balearia, esta empresa ha puesto en marcha una oferta del 10% de descuento en la compra de billetes para los usuarios que reserven a través de esta nueva plataforma desde hoy y hasta el próximo 7 de noviembre. Vamos ya con la información deportiva. El presidente de la agrupación deportiva Ceuta, Luay Hamido, asistió en Madrid a la reunión que mantuvo el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con los representantes de los clubes de segunda B y tercera división donde anunció un aumento histórico de los ingresos para estas categorías a través del programa Impulso 23. La Federación Española de Fútbol va a aportar más de 23 millones de euros a los clubes de segunda B y tercera división que, sumados a otros ingresos, elevará el total a más de 30 millones de euros. La agrupación deportiva Ceuta recibirá 69.200 euros en la temporada 19-20, cantidad que aumentaría si supera la primera ronda de la Copa del Rey si se adhiere al programa Impulso 23, en total unos 13.000 euros más que la campaña pasada. Rubiales explicó que todo esto es posible porque la Federación lleva a cabo una política de contención de gastos y de equilibrio, porque habrá un aumento en patrocinios cercano al 50% que se anunciará en diciembre en una Asamblea General y porque se han modificado competiciones como la Copa del Rey y la Supercopa para que esos ingresos vayan al fútbol modesto. El presidente del Ceuta, Luay Hamido, no solo estuvo presente en la reunión convocada por la española en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas, sino que participó con una pregunta. Los datos económicos que la Federación está pidiendo, nosotros sí que los hemos mandado como club, pero me gustaría saber la finalidad porque se hablan muchas cosas, hay gente que dice que es por una cosa y gente que dice por otra, y a mí me gustaría saber la realidad absoluta del por qué ese control económico para los clubes de terceros. Muchas gracias. Esta se la voy a pasar a Andreu, y luego vuelvo yo. Lo único que queremos es ayudar a los clubes a poder tener una situación real de donde estamos para que en el futuro toda la competición vaya mejor. Lo que necesitamos es que los clubes nos ayuden a tener la información, por supuesto, información que no hay la menor duda, información absolutamente confidencial. Los propios clubes nos lo decís. Este club se ha llevado a un delantero cojonudo que yo quería firmar y que luego no le pague, que tal. Rigor. Entonces lo que queremos hacer es un plan y necesitamos esos datos. Y de vuelta a Ceuta, Benjamín Núñez, conocido como Benji, fue uno de los invitados de Javier Navas anoche en Club Deportivo. El lateral derecho del Ceuta, protagonista en voluntario en el comienzo de la temporada por su alineación indebida ante el Puente Genil, reconoció que desconocía que tuviera un partido de sanción con las Palmas C de la temporada pasada y que lo pasó muy mal a raíz de la reclamación del conjunto cordobés. El jugador del Ceuta, Benji, se erigió en protagonista no deseado en la primera jornada cuando el Puente Genil reclamó su alineación indebida y el comité de competición les dio la razón a los cordobeses, perdiendo el equipo ceutí por 0-3, un partido que había ganado en el campo por 4-3. El lateral canario reconoció anoche en Club Deportivo que desconocía que no podía jugar por arrastrar una sanción de la temporada anterior en las Palmas. Yo no sabía nada. A mí me parece mal que nos quiten los puntos cuando en el terreno juego, lo ganamos, que nos quiten fuera, por algo que yo no sabía y eso a mí me parece mal. Pero bueno, es lo que hay. ¿Pero tú estabas convencido de que podías jugar el partido? Claro, yo no sabía nada. Tú dabas por hecho que podías jugar el partido. Claro, yo dabas por hecho que podías jugar y yo no sabía nada y después cuando salió eso me puse triste porque vamos al primer partido y que sea por culpa mía. Yo quiero que el equipo esté lo más arriba y que nos pase eso. Es normal que uno se sienta mal y más que la culpa, quieras o no, es mía. Pero bueno, así. ¿Pero la culpa es tuya o es del club, Benji? No. ¿La culpa es tuya porque no lo sabes o el club sabía que no te podía alinear? No, no, no sabía nada. Pero es que vamos a ver, yo vengo de ahí y yo no sé nada. ¿Cómo me quedo? Es que yo no sabía nada. El Ceuta siempre ha defendido que Benji pudo jugar aquel partido porque estaba indultado pero el comité de apelación desestimó su recurso. Ahora queda el recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte y el futbolista canario no pierde la esperanza. Nunca se puede perder la esperanza. Están ahí estos tres puntos pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Trabajando, pues ponernos ahí y si ya te dan esos tres puntos pues mejor todavía. Benji destacó el gran partido realizado por el Ceuta para batir el pasado domingo al líder el ciudad de Lucena por 1 a 0 con un golazo de Willy en la última jugada del encuentro. Nosotros estuvimos muy bien, en muchas fases del partido fuimos superiores, se vio y el Lucena pues ya al final yo creo que el punto le hubiera venido bien. O sea, ellos estaban buscando un punto. Benji terminó encantado con la afición caballa en ese partido ante el líder. Súper contento, yo es como Ruge y hasta el final súper contento, la verdad es increíble. Nos gusta eso, que sentí, sentí el Moruge y súper bien. Por cierto, atención aficionados porque la Agencia de Viajes Trujillo ha organizado una excursión para el partido que el próximo domingo va a disputar el Ceuta en el campo del Coria. Con el lema, apoya a tu equipo de camino al playoff, la Agencia de Viajes tiene previsto organizar desplazamientos a partir de ahora para todos los encuentros que los blancos jueguen a domicilio. Para que este primer viaje, la salida será el domingo en el barco de las siete y media de la mañana y la vuelta en el barco de las cuatro o las seis de la tarde. Los precios son 38 euros para residentes, 31 para residentes menores, 37 para aficionados con carnet joven o jubilado y 27 euros para familias numerosas. El precio incluye barco, autocar y una mochila de regalo. El campo federativo José Benoliel volverá a estar operativo el próximo fin de semana. La Federación de Fútbol de Ceuta inaugurará mañana miércoles tanto el nuevo césped artificial como otras mejoras que se han acometido en la instalación. La Federación de Fútbol de Ceuta llevará a cabo este miércoles a las 12 del mediodía la inauguración del nuevo césped artificial del campo José Benoliel. La empresa de obras y pavimentos especiales S.A., OPSA, ha acometido las labores de retirada del antiguo tapete y la colocación del nuevo. Además, la Federación de Fútbol de Ceuta ha colocado asientos en las gradas y ha realizado trabajos de mejora en la zona de vestuarios y banquillos. Este fin de semana los equipos de la base ya harán uso nuevamente de esta instalación tras la programación de partidos por parte de la territorial Ceutí. De igual modo, los clubes afiliados podrán entrenar a partir del próximo lunes sobre el nuevo césped. Una vez finalizado el acto de inauguración de las mejoras del Benoliel, el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, tiene previsto hacer declaraciones ante los medios sobre el mismo césped. Aunque inicialmente el plazo de ejecución de las obras de sustitución del césped del Benoliel era de un mes y medio, según publicó en su web la Federación de Fútbol de Ceuta el pasado 5 de julio en la convocatoria dirigida a las empresas interesadas en la ejecución de las obras, finalmente el Benoliel va a estar operativo cuatro meses después. El precio de licitación era de 201.000 euros, beneficios e impuestos incluidos. El máster final de las IBP Tennis Series del Circuito Nacional de la Real Federación Española, Máster Ciudad de Ceuta Pinturas Dris, ha arrancado este martes con la llegada de los jugadores a la Ciudad Autónoma, el sorteo de los cuadros masculino y femenino y una barbacua de bienvenida en el club de tenis y pádel Loma Margarita, escenario de la competición desde mañana miércoles y hasta el sábado. El venezolano Jordi Muñoz y la sevillana estrella cabeza son los cabezas de serie número uno en un torneo con un gran nivel. El circuito de la IBP Tennis Series está compuesto por 33 torneos IBP y 39 satélites que se han disputado por distintos puntos de la geografía española. En Ceuta, en el mes de octubre, se celebró uno de ellos, el sexto memorial Mustafa Amerrat Pinturas Dris. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis de venir hasta aquí, de estar con nosotros. Esperemos que tengáis una gran semana, que disfrutemos de vosotros viendo jugar al tenis, que aquí la verdad que nos hace falta para que sigamos creciendo como federación, como clubes y sobre todo como tenistas. Y para nosotros es importantísimo que nuestros pequeños os vean en las pistas, que puedan verse reflejados algún día en vosotros y que tomen consejos vuestros y sobre todo que vean cómo actuáis dentro del pista. Tiempo ya para repasar las previsiones meteorológicas para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana miércoles cielo poco nuboso despejado con temperaturas que continuarán en torno a los 14 grados de mínima. La máxima descenderá ligeramente hasta los 20. En cuanto al viento, soplará de poniente moderado. Para el jueves, el cielo presentará intervalos nubosos. Las temperaturas ascenderán ligeramente hasta los 16 grados de mínima y los 22 de máxima. Y el viento seguirá soplando de poniente moderado. Esta es la Farmacia de Guardia esta noche. Puya, en la Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y este, el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja, el 300-300. Le recordamos que mañana se ponen a la venta las entradas para el concierto de José Mercé y Tomatito, que traerá a Ceuta el próximo 21 de noviembre a las 9 de la noche su nuevo trabajo conjunto titulado De Verdad. Un álbum que pretende reivindicar el flamenco más puro y del que podrán disfrutar en el Teatro Auditorio de Rebelli. La Consejería de Educación y Cultura pone a la venta este miércoles las entradas para el concierto de José Mercé y Tomatito. El Teatro Auditorio del Rebellín albergará este espectáculo el 21 de noviembre a las 9 de la tarde. Las localidades disponibles, tanto en la taquilla del teatro como en la página web de la ciudad para su venta online, van a poder adquirirse a un precio de 18 euros en patio, 15 en palco y 13 euros en visibilidad reducida. De igual modo se establecen descuentos de 2 euros para los colectivos habituales. Los dos artistas llegarán a Ceuta para presentar el nuevo trabajo conjunto titulado De Verdad. Un álbum que pretende reivindicar el flamenco más puro y elevarlo a la categoría que merece. En él se tocan todos los palos del flamenco. Esta es la primera vez desde la muerte de Camarón que Tomatito graba un disco junto a un cantaor. De todo ello van a poder disfrutar en el Teatro del Rebellín el próximo 21 de noviembre. Pues con Antonio Merced y Tomatito llegamos al final de esta cita con las noticias de Ceuta. Recordamos que a continuación como toda la semana tras este informativo viene entrevista con uno de los candidatos al Congreso en las próximas elecciones generales. Hoy es el turno del candidato popular Guillermo Martínez. Nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. Música 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 Gracias por ver el video.